La creación de la Secretaría viene a responder una deuda histórica de los pueblos indígenas. Los pueblos demandamos que siendo una provincia con mayor población indígena, el Estado no ha transformado su institucionalidad para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y menos aún la transformación del propio Estado generando políticas públicas interculturales. Creo que la creación viene a saldar esa deuda histórica, viene a ser una invitación de parte del Estado hacia los pueblos indígenas de reconstituir ese vínculo herido de un Estado paternalista, asistencialista, a un Estado que desde la concertación y el diálogo pueda generar políticas públicas enfocadas en los derechos de las comunidades. Ahora se plantea el paso del Dakar nuevamente por la provincia de Jujuy, algo que trajo varios conflictos con los pueblos originarios. ¿Cómo se plantea trabajar en este tema? Nosotros tenemos las instrucciones del señor gobernador de evitar situaciones de conflicto, de escuchar a las comunidades, de reconocer que es una obligación del Estado y que de alguna manera desde el diálogo y la concertación se evite no solo los conflictos, sino que también las comunidades no sean afectadas. Y que deberíamos generar una reflexión tanto de los ingresos o el aumento del turismo, como también de los efectos que dejan en el territorio. Se propone sostener el diálogo permanente, se propone que las autoridades escuchen a las comunidades, se propone hacer una invitación a todos los organismos afectados a la toma de conciencia de que las comunidades tienen derecho a su territorio, derecho a ser consultado en lo que se hace en su territorio y que esa debe ser una acción que deben realizar todos los organismos y todos los funcionarios involucrados, que cuando vayan a realizar tareas logísticas en los territorios indígenas o técnicas, sean conscientes de ese derecho.